La OISOE La OISOE No ha pasado por esa oficina ningún incumbente y presidente con las manos limpias, pero sí con los bolsillos repletos de riquezas que le costaron pobreza al país. La OISOE fue y ha sido una fábrica de millonarios allegados al poder. Una caja chica, chica, pero grande, 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 donde se manejaban miles de millones de pesos del presupuesto. Este año, por ejemplo, era de casi 9 mil millones, pero en el 2017 de unos 20 mil millones y en los cuatro últimos años de unos 60 mil millones. Sin control ni supervisión. Qué paradoja, ¿no? Llamándose oficina supervisora. Se llevó a la desgracia a muchos profesionales que tuvieron que corromperse para poder conseguir su dinero o morir por no conseguirlo. Nosotros hemos hecho decenas de trabajos de investigación sobre el manejo de los fondos, de las nóminas abultadas y muchas. Nepotismo, el contubernio de funcionarios para el mal, el robo de obras, el abuso de poder, sobrevaluaciones, contratos grado a grado, violando la ley, la extorsión, la corrupción, el soborno, en fin. Todas las formas de corrupción habidas y por haber tuvieron su máxima expresión aquí, convirtiéndose en un monstruo de siete cabezas, con nombres y apellidos. Recuerda a Hernán y Salazar, Euclides Sánchez, Félix Bautista, cuota aparte a este, por supuesto, y vale por dos cabezas. Miguel Pimentel Caré, Luis Alfredo Cifres y el último, Francisco Pagán, que también vale por muchos. Le llegó su agosto a la OISOE para cerrar los buenos negocios, pero se espera que le llegue a los que la dirigieron, sobre todo a los últimos, el día, su último día, el día de San Quintín. Buenas noches.